Como era de esperar, el color blanco fue tendencia entre los funcionarios de gobierno. Algunos, como la viceministra Luz Estrella, complementaron su outfit con accesorios que daban más estilo a su llegada. Inclinarse por colores tropicales o la típica corbata roja también fue opción. Lo que sí fue poco común fue ver al general David Munguía Payé sin su traje de gala, aunque siempre escoltado por militares. Los invitados llegaban al evento de dos formas, los de a pie y aquellos que les permitieron llegar en vehículos casi a la puerta del pabellón de Cifco. Y si de parejas hablamos, a muchos se les vio muy contento con sus respectivas esposas. Un pasillo de jóvenes con globos en manos ya habían ensayado la llegada del presidente Serén. El mandatario no se hizo esperar con sus cinco elegantes camionetas y con la primera dama de la República. Los primeros en saludar fueron el vicepresidente Óscar Ortiz y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas, porque la cabeza de la Asamblea Legislativa no llegó al evento y mucho menos los diputados tricolores. Todos estaban invitados y son ellos los que tienen que responder. Si algunos partidos y algunas personalidades desisten no asistir y priorizan sus propias campañas electorales, serán respuestas que ellos mismos puedan proporcionar. Ya adentro, la decoración a cargo de hojas y flores blancas, el discurso esperado, el del mandatario salvadoreño. A la hora de hacerlo, su mano derecha no se arriesgó a ser captado distraído y tampoco con un móvil en sus manos. Mientras se pronunciaba el discurso presidencial, su equipo de comunicaciones le buscaba el mejor ángulo para la foto institucional y otros en el público para el recuerdo. Los 26 años de paz se combinaron con los 50 de vida artística de una cantante nacional, quien tuvo a cargo el cierre del acto protocolario. Querida Nori Flores, los micrófonos para usted. A ver si no, véngase para acá. Para el noticiero, Wendernández.